El Mundial de las Sorpresas se ha cobrado en la primera fase una pieza de caza mayor, Alemania. La campeona vigente se ha ido a caza. No así otras favoritas pero casi todas lo han pasado mal. Argentina, que tiene más peso por nombre e historia que por su estado de forma actual, estuvo a cuatro minutos de quedar eliminada. Brasil no le ganó a Suiza y tuvo que esperar, al tiempo añadido para doblegar a Costa Rica. España pasó las de Caín ante Marruecos e Irán. Francia no ha convencido del todo pese a que alcanzó los octavos con más comodidad. En la otra cara de la moneda hay que ubicar a selecciones que sí se han mostrado solventes y fluidas. Es el caso de Croacia, que gana sus tres partidos, de Bélgica o de Inglaterra, sin hacer mucho ruido pero sin encajar un gol se han plantado en los cruces los uruguayos. México y Suecia han sido otras de las grandes revelaciones del campeonato. La consecuencia de los inesperados resultados que se han producido es que ha quedado un cuadro desequilibrado desde el punto de vista del currículum. Por la parte izquierda están Brasil, Argentina, Francia, Portugal o Uruguay. Por la derecha el camino se antoja más despejado, con España intentando avanzar ante Rusia. Por ahí están equipos como Croacia, Suecia, Suiza o Dinamarca, que no suelen brillar en los mundiales. La historia está a la izquierda pero nadie ha escrito todavía el libro de este mundial. Sábado 30, 16H Francia, Argentina Francia barra vertical ejercicio de contención Francia tiene mucho más fútbol que ofrecer que el demostrado hasta ahora. La duda es saber si la administración de fuerzas ha sido planificada deliberadamente o es fruto de la conocida racanería de Deschamps. Sea como sea, Francia posee un arsenal con Mbappé, Giezmann, Dembélé y compañía y una solidez granítica para defenderse una vez se adelanta en el marcador. La Francia más resaltadista de los últimos tiempos es un bloque que sabe atacar y replegarse, con centrocampistas atléticos, Pogba, Kanté, y este tipo de selecciones acostumbra a llegar lejos. Perú y Australia le exigieron poco y con Dinamarca se dio la mano sospechosamente. Les espera la desordenada y emocional Argentina, su antagónica. Argentina, salvados por la campana la albiceleste hace tiempo que baila un tango y ha tocado todos sus palos hasta ahora, sufrimiento, la desazón, la emoción y finalmente la liberación. Messi lo intentó pero falló ante Islandia, estuvo borrado del mapa contra Croacia y resurgió frente a Nigeria. El gol de Rojo al final salvó a Argentina pero mucho tendrá que mejorar si quiere batir a Francia, es un equipo con graves carencias en la construcción del juego y de piscitario en defensa. Parece que ha ganado seguridad con el cambio en la portería introduciendo a Armani por caballero, que cometió un error grosero contra los croatas. Los jugadores y Messi en especial han tomado el mando ante las dudas de Sampaoli. Sábado 30, 20 H Uruguay, Portugal Uruguay, el gen competitivo hace poco y ya retirado Diego Forlán, miembro de honor de la prolífica escuela de delanteros centros uruguaya, decía que el secreto del éxito de su país es su tamaño, tan pequeño al lado de gigantes como Brasil y Argentina que no les atenaza como a ellos el peso de estar obligados a ganar. Campeones antiguos, años 1930 y 1950, los uruguayos avanzan ahora gracias a su incuestionable gen competitivo y a la fe de depredadores como Suárez o Cavani. Atrás el comandante Godín lo resiste todo, la única pega que ponerle en este mundial es que apenas se enfrentaron a nadie hasta ahora, englobados en el grupo del anfitrión, garantía de comodidad. La alfombra roja se acaba, viene Portugal. Portugal, al ritmo de Cristiano si el tenor funciona, la orquesta le acompaña. Cristiano Ronaldo ha metido cuatro goles y ha fallado un penalti. Por lo tanto, estará feliz porque ha gritado presente con grandes letras de neón en el campeonato, Portugal trabaja para él y el delantero ha respondido, con su tripleta a España y con el gol que dio la victoria ante Marruecos. Claro que la campeona de Europa ha mostrado también muchas limitaciones a la hora de elaborar fútbol, nada que no supieran. Con su fórmula racana y con la experiencia de hombres como Pepe avanzaron en la Eurocopa y de momento también han pasado aquí la primera criba, les falta sin embargo más fluidez en el juego para dar un paso adelante. Domingo 1, 16-H España-Rusia-España, irregular y frágil aturdida por la salida de Julien Lopetegui y el aterrizaje de Fernando Hierro, la selección española se ha mostrado irregular. Tuvo minutos fenomenales contra Portugal al reaccionar por dos veces y mostrar un fútbol preciso pero desde el minuto 1 del primer partido se ha mostrado frágil en defensa. Ha encajado cinco goles y ha dado opciones a todos sus rivales, con un David de Gea muy inseguro. El equipo ha de coserse y ser más fiables y quiere llegar lejos en el campeonato. Al menos ha encontrado en Diego Costa a su hombre gol mientras Isco funciona y Andrés Iniesta todavía tiene dosis de calidad imprescindibles. Pese a todo, fue primera de grupo y sobrevivió a la criba. Rusia, la fuerza del anfitrión la generación actual de futbolistas rusos desmerece de otras anteriores mucho más brillantes, pero la selección anfitriona, de la que se esperaba poco o nada, se ha colado en octavos de final con cierta suficiencia, eso sí, ante adversarios de bajo estatus, caso de Arabia Saudí y Egipto, cuando Uruguay les pasó por encima y ya estaban clasificados, así que la versión fiable que deberá tener en cuenta España es la de los dos primeros partidos. Han sobresalido entre los rusos Alexandre Golovín, un centrocampista joven, 22, y creativo que ha llamado la atención del FC Barcelona, autor de un gol y dos asistencias en la Copa del Mundo, y Cheriser, un delantero hecho en la cantera del Madrid, ahora en el Villarreal, veloz y buen definidor, domingo 1. 20H Croacia, Dinamarca Croacia, calidad y despliegue Pocos equipos cuentan con una pareja en la medular como la que forman Modric y Rakitic. Aportan calidad, despliegue, gol, potencia y trabajo, se han mostrado insuperables. Bajo su liderazgo, Croacia ha ganado en sus tres partidos, incluso el último contra Islandia cuando introdujo a nueve suplentes. Tienen solvencia en la portería, en la defensa, en el centro del campo y en la delantera, con el experimentado Manjoukic, por lo tanto llegan también más frescos a los cruces. Si les aguanta la mentalidad, porque a veces se evaden y pierden la concentración, están ante su gran oportunidad. Van por la parte del cuadro de España, a la que se podrían enfrentar en cuartos de final, Dinamarca, Eriksen juega sola ausente en el Mundial de Brasil y presente en Rusia tras superar la repesca, Dinamarca no está para tirar cohetes y lo ha demostrado con una fase de grupos exitosa por el desenlace pero triste por el juego enseñado. A Christian Eriksen, guía, capitán y centrocampista de gran talento, le faltan aliados para construir una obra más sólida. Su victoria ante Perú fue injusta, puesto que el fútbol lo pusieron los sudamericanos, ante Australia el empate lo dice todo, y las tablas contra Francia no deben ser contabilizadas porque llegaron fruto de un acuerdo. Llega a Croacia y les quedan dos caminos a los daneses, una metamorfosis radical o encomendarse al portero Kasper Schmeichel, hijo del mítico Peter. Lunes 2, 16h Brasil, México la canarina llegaba con muy buenas sensaciones pero con Neymar corto de ritmo tras su lesión, como espejo de su estrella, Brasil ha ido de menos a más. No pudo con Suiza, bachó en el añadido a Costa Rica y mejoró bastante frente a Serbia. Los barcelonistas han tenido un claro protagonismo, Coutinho, brillante, ha metido dos goles y Paulinho, otro, ambos son piezas clave en el engranaje de Tite, que tiene el problema de los laterales. Ausente Dani Alves y lesionado ahora Marcelo, la Selezao pierde profundidad desde el carril, tiene todas las condiciones para llegar muy lejos y eso que todavía no ha marcado en ningún gol su delantero centro titular, Gabriel Jesús. México, un equipo, dos versiones México desconcierta, dio la campanada, ahora relativa, después de ganar a Alemania en el debut y prosiguió con su buena imagen ante Corea del Sur, pero cuando el país se euforizaba de arriba abajo llegó Suecia y el sopapo fue estremecedor. La goleada ha dejado a México tambaleándose, no solo porque no esperaba el golpe sino porque la derrota conlleva castigo, al quedar segunda de grupo se las verá con Brasil en octavos. O México se rearma de nuevo y vuelve a pensar en mi cosas chingonas, como dijo Chicharito, o el camino de los norteamericanos se volverá a parar donde casi siempre. Como suele pasar, Osorio ha pasado de genio a lo contrario en apenas unos días, es el sino de los entrenadores. Lunes 2, 20H Bélgica, Japón de la mano del catalán Robert Martínez La candidatura de Bélgica ha ganado peso. Julien Lopetegui, antes de ser fulminado, la incluía entre las selecciones favoritas sin dudarlo, sus exhibiciones ante Túnez y Panamá solo son discutibles por la entidad de los rivales, pero más que eso es la manera de jugar lo que ha convencido a la crítica. Cuando los cuatro fantásticos conectan, Bélgica alcanza un nivel de juego que pocos equipos en este mundial han mostrado, incluidos las grandes. De Bruyne es una lanzadera precisa, Mertens, un puñal, Asar combina explosividad, regate y disparo último pase, y Lukaku es una locomotora letal cuando pisa área A, Bélgica está ante su gran oportunidad. Japón, salvado por las tarjetas Japón tenía muchos ases en su manga para clasificarse en la última jornada. Jugaba contra Polonia, ya eliminada, y un punto le servía para meterse en octavos sin depender de lo que ocurriera en el Colombia-Senegal, pero los japoneses, que doblegaron a los colombianos y empataron frente a los africanos, hicieron un muy mal partido ante los polacos. Cayeron y pasaron a preguntar qué estaba ocurriendo en el otro partido, la derrota senegalés a les vino de perlas pero estaban igualados menos a todo. Menos a tarjetas. Al tener menos amonestaciones Japón disputará los octavos. Clasificarse por este concepto no había pasado nunca antes, y WI, Honda, cagaba o sacó sol sus principales referentes. Martes 3, 16h Suecia, Suiza-Suecia, hay vida sin Ibrahimovic para hacer un equipo no son innecesarias las grandes estrellas. Suena atópico para justificar sueños modestos pero Suecia, Snibrahimovic, se lo ha creído. Dotados de una plantilla en la que no destaca a nadie en particular, los escandinavos se han convertido en un grupo muy bien avenido, capaz de apear a Italia del Mundial, de golear a México y de hacérselas pasar canutas a Alemania. Por destacar a alguien está Fosbury, un 10 sin estridencias que lo hace todo con sencillez. Rodeado de tipos obedientes a su espalda y de dos viejos trotamundos por delante, Berkito y Bonen. El primero juega en los Emiratos y el segundo, en el Toulouse. Lo dicho, Suecia tiene individualidades de montón pero un sentido del colectivo único, desarrollado sin Ibrahimovic. Suiza, un hueso duro de Roer ha ido perdiendo en dos ocasiones, ante Brasil y contra Serbia, y en ambas ha reaccionado o para empatar o para ganar, ya es un éxito para ellos haberse plantado en los octavos. Es un equipo con una buena estructura, sin grandes estrellas, salvo los destellos de Sakiri, pero con un juego de conjunto difícil de descifrar para los contrarios. Parece fácil de superar pero nadie ha conseguido vencerle hasta el momento porque si algo tiene ese espíritu competitivo, como demostró ante España en un amistoso antes del Mundial. Suiza dispone de una buena oportunidad pues se mide a Suecia y están en igualdad de condiciones y sin una gran presión. Martes 3, 20h Colombia, Inglaterra Colombia, una reacción a tiempo el Mundial empezó cruzado para Colombia, con una expulsión tempranera, con James en el banquillo por problemas musculares y con una derrota frente a Japón. Pero el talentoso conjunto de Jose Pekerman supo reaccionar a tiempo gracias a los testarazos de Jerry Mina, máximo goleador del equipo con dos tantos, y a la batuta del zurdo Quintero. Pasaron por encima de Polonia y ayer doblegaron con gran sacrificio a Senegal. El equipo cafetero ha demostrado un excelente nivel de compromiso. Volvió a perder a James por lesión pero cuenta con elementos como para seguir adelante en la competición. En el Mundial en el 2014 alcanzaron los cuartos de final. Inglaterra, medio siglo de espera ha pasado tantas veces que es difícil de creerse a Inglaterra. Y eso que de la mano de Harry Kane han sobreitado la fase de grupos en dos partidos, se aseguró antes del Mundial que los británicos serían distintos tras virar hacia un fútbol más estético, y aunque eso se ha podido detectar levemente, lo cierto es que los goles han llegado, por donde siempre, Merced a un dominio impresionante a balón parado en el que Stone se ha erigido en un cabeceador fiable, algo así como la versión británica de Jerry Mina. Llegan los octavos y a Inglaterra le toca subir el peldaño que sus paisanos llevan esperando 52 años, cuando fueron de campeones. Los inventores del fútbol quieren estar a la altura.